En este vídeo vamos a personalizar las opciones de nuestra base de datos Para eso iremos a Archivo e iremos a Opciones Al entrar dentro de Opciones debemos asegurarnos de que estamos trabajando con la base de datos actual para cambiar los parámetros que afectan a la base de datos con la que estamos trabajando En primer lugar podemos asignar un título a la aplicación Esta aplicación se llamará Base de datos, clientes y facturas Podemos elegir un icono para la aplicación Pulsando Examinar podremos elegir cualquier archivo en el disco duro que tenga el formato correcto Fijémonos en que los formatos admitidos para iconos de aplicación son .ico y .cur En este caso he preparado en mi escritorio un archivo llamado favicon.ico que contiene una estrella Por lo que voy a pulsar Aceptar y comprobaré como el icono queda almacenado en icono de la aplicación Activo, mostrar también como icono de formulario e icono de informe A continuación dispongo de otras opciones que me permiten, por ejemplo, mostrar el formulario automáticamente cada vez que abra la base de datos o bien no mostrar ningún formulario En este caso quiero mostrar el formulario clientes automáticamente al arrancar la aplicación Otras opciones de las que disponemos son, por ejemplo, no mostrar el panel de navegación Si no lo mostramos, el panel de navegación quedará minimizado Si lo activamos, el panel de navegación quedará maximizado, quedará restaurado al arrancar Si queremos que no cualquier persona pueda editar en la vista de diseño nuestra base de datos Quitaremos el permitir el uso de menús no restringidos y permitir el uso de menús contextuales predeterminados De esta manera lo que estamos haciendo es ocultar la cinta de herramientas de diseño situada en la parte superior de la pantalla Una vez que hemos personalizado las características de nuestra base de datos Podemos pulsar Aceptar, tras lo cual el programa nos informará de que debemos cerrar y volver a abrir la base de datos para que las opciones surtan efecto Pulsamos Aceptar Guardamos y cerramos Y si ahora volvemos a abrir la base de datos, comprobaremos como se abre automáticamente el formulario clientes Y comprobaremos como se aplica el icono que habíamos seleccionado, tanto en los formularios como en la propia aplicación Es decir, lo que acabamos de hacer es personalizar los parámetros globales de nuestra base de datos ¡Gracias! 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 Gracias.